Aquí tengo 4 partes de pechuga de pollo, con lo que estoy empezando es lavándola solo un poco para retirar la sociedad que pudiera existir de donde las venden y el exceso de sangre. Cabe resaltar que yo estoy usando pechuga porque al ser carne más fibrosa es más fácil que se cocine más rápido y no batallemos tanto. Al usar piernas o muslos lo más probable es que tengamos que hervir primero solo un poco para que no nos quede crudo en el momento que se fríe. Pero igual tú puedes usar las piezas que más te gusten. Aquí el único conflicto con las pechugas es que es más reseca, cosa que vamos a arreglar con una simple marinada. Voy a hacer una prueba con estas pechugas, a dos piezas les voy a retirar la piel y a otras dos no. Las voy a cortar por mitad de tal manera que me queden piezas más individuales y cómodas. Para mi marinado voy a ocupar una cucharada de pimienta molida, una cucharada de pimienta blanca, una cucharada de ajo molido, una cucharada de cebolla molida, una cucharada de paprika, una cucharada de sal rosa, una cucharada de mostaza y esta aparte de aportar sabor también ayuda a ablandar la carne. Un huevo, una pizca de orégano seco, romero seco, una media taza de harina de trigo. Tampoco tienes que ser demasiado exacto con todo, igual solo tanteala las medidas. Un chorrito de leche y vamos a ir tanteando las medidas de leche también, de poco a poco, de tal manera que nos quede un poco más espeso que si fuera la leche en sí. En este punto, a ver que nos está quedando algo espeso, agregamos un poco más de leche y seguimos mezclando muy bien hasta incorporar todos los ingredientes. Al saber la historia de KFC que utiliza hasta 15 especies diferentes, me estoy proponiendo hacer mi propia receta con ingredientes comunes en la comida mexicana. Integramos las piezas de pechuga bañándolas muy bien por ambos lados para que quede bien cubiertas. De aquí las vamos a dejar marinándose por lo menos de 3 a 4 horas en refrigeración. Si las puedes preparar un día antes y dejarlas marinándose toda la noche, mejor. Sirve de que absorbe mejor el sabor del marinado. Las metemos en el refrigerador y nos vemos al día siguiente. Ya en el día siguiente voy a aprovechar para preparar un aderezo. En la licuadora agrego 2 chiles en vinagre, 1 diente de ajo picado, 1 barra de queso crema, 2 cucharadas de crema entera, salpimientamos al gusto. Y así de fácil y rápido, sin tanto rollo. En una taza de harina agregamos 1 taza de fécula de maíz, 1 cucharada de comino molido, un poco de pasote seco, pimienta negra recién molida, sal de gusano de maguey. Y por último, antes de que se me olvide, 1 cucharada de jengibre molido, mezclamos e incorporamos muy bien. Sacamos del refrigerador el marinado y pasamos pieza por pieza por la mezcla de harina que preparamos. Escurrimos un poco para no ensuciar tanto la harina y los dejamos en la misma. Presionamos un poco las piezas para que se diera mejor. Podemos utilizar también el método para enharinar de las palomitas de pollo que preparamos. Y el video también está en el canal para que lo mires. Regresamos las piezas de pollo al adobo y le volvemos a dar una segunda pasada por la harina. De tal manera que esto nos quede más crujiente y espesa la capa. Si no te gusta este último paso, lo omites y no pasa nada. Sacudimos un poco la harina para que no nos queden plastas. Y una vez teniendo todo listo, nos pasamos al aceite. Para saber que el aceite está caliente, podemos utilizar un termómetro o agregar un poco de harina al aceite. Si hace burbuja como ahora, ya está lista. Pasamos las piezas de la pechuga una por una. Yo las voy a estar salpicando con el mismo aceite para que se duren parejo. Podría utilizar más aceite y me quito de broncas, pero sinceramente al no ser el aceite biodegradable, no quisiera contribuir más con la contaminación. Giramos y repetimos el procedimiento. La fécula de maíz ayuda a que nos queden más crujientes sin necesidad de agregar pan molido al pollo. Pero otro truco que podría servirte aparte de este para que nos queden más crujientes, es retirar del aceite. Dejar enfriar un poco y volver a pasar todas las piezas por el aceite hirviendo. La segunda pasada hará que el pan nos quede aún más crujiente que ahora. Cosa que no haré porque para mí yo siento que así está muy bien. Igual puedes servirte al consejo. En caso de ocupar pierna o muslo, te recomiendo que las cosas en agua un poco para que en este punto no te lleguen a quedar crudas por en medio. Y así quedó el resultado final. Sinceramente creía que la que tenía piel me iba a quedar muchísimo más crujiente. Yo creo que lo que tengo que hacer para la siguiente, esto puede ser para un siguiente video, es coser primero el pollo para ver si le damos una textura un poco más crujiente a la piel. Posteriormente ahora sí podemos freír y tal vez nos quedaría mejor, pero sinceramente la piel no quedó muy crujiente. Así como está sin piel, sinceramente es la que más me gusta a mí. Si no quieres batallar tanto y lo que quieres es hacer algo rápido, esta es la mejor forma de hacerlas. Y la marinada por cierto quedó genial, no saben a pesar de que es pechuga y tiende a ser muy reseca, no quedó nada reseca porque quedó bien jugosa. Acompañándolo con el aderezo que preparamos quedó hermoso. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse y denle like, eso me ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!